Música Hay 70 millones de usuarios en Facebook y al parecer todos quieren ser nuestros amigos No importa si no los conocemos, si viven en otro país o incluso si es aquel compañero de curso Mala Onda que solo queremos olvidar Todos quieren aumentar su lista de amigos, entre más contactos se sienten más populares, más cool y hasta más estilosos Maka yo tengo 157 amigos en Facebook No, pero que poco top gaya, yo tengo 156 ¿Qué hago entonces obliga a incluir al amante de mi marido? O sea, obvio, todo por tener la mayor cantidad de contactos Ay, ¿cómo se llama esta chica? Ah, ya Pero no chiquillas, todo mal, si lo que ahora la lleva es tener pocos amigos Mejor dicho, solo los verdaderos Porque seamos sinceros, nadie tiene 200 o 300 amigos Así que de inmediato comiencen a eliminar a esa hermana de la prima de la vecina que agregaste solo porque su apellido era top O a ese ex pololo que te puso el gorro hasta con tu mejor amiga y lo terminaste agregando igual Ay, era tan guapo Ay, a ver Lo tengo que eliminar igual Si queremos estar in, debemos tener corazón de piedra Así como cada temporada las tendencias de la moda varían En Facebook pasa lo mismo Lo que la lleva este invierno es tener como máximo 100 amigos Más bien ahora que los manda más de la red social Han comenzado a eliminar a todos los usuarios demasiado amistosos Porque recuerden, Facebook es para mantener contacto con tus amigos No para creerse Roberto Carlos y querer tener un millón A eliminar se ha dicho Aunque ojo, entre tanta eliminación no vayas a borrar alfombra roja Nosotros ya somos amigos, ¿cierto? ¡Gracias!